Y así es, llegamos a nuestro top 5 de este 23 de agosto. Número 5. Es el OT5 rojo. Estamos hablando de un Dodge Vision modelo 2018. Precio de salida $75,000 pesos. Número 4. Es el OT44 amarillo. Es una Dodge Durango RT-GEMY modelo 2017. Precio de salida $240,000 pesos. Número 3. Es el OT13 amarillo. Es una Honda CR-V XL-CBT navegación modelo 2015. Precio de salida $125,000 pesos. Número 2. Lote 74 amarillo. Es un Jeep Cherokee Limited 4x2 modelo 2017. Con un precio de salida de $180,000 pesos. Y llegamos al número 1. Es el OT14 amarillo. Es un Alfa Romeo Giulia TIL 4 modelo 2017. Precio de salida $430,000 pesos. Participar es muy sencillo. Paso número 1. Regístrate en nuestra página www.todoensubastas.com.mx Paso número 2. Adquiere tu base, que es el boleto de entrada y tiene un costo de $300 pesos. Paso número 3. Déjanos tu garantía. Y paso número 4. Levanta, compite y gana.